Mis amigos del canal CNC Valledupar y toda la región, Javier Junior Veldrán, el tiburón con ustedes desde Fruber Fruta Fresca. Lo prometido es deuda, ya estamos aquí listos para presentarles toda la promoción que tienen en este Halloween de frutas y verduras. Vengan por acá rápidamente. Vamos a conocer lo que tiene Fruber Fruta Fresca para ustedes en este tremendo fin de semana con Puente Abordo. Vamos a invitarlos para que todo el mundo sigan, aprovechen y vengan aquí a disfrutar de las promociones como está haciendo el señor que ya va saliendo cargadito fin de semana. Oye, feliz Halloween para usted. Muchas gracias por estar aquí en Fruber Fruta Fresca. Arrancamos, miren, con la promoción de las mejores frutas. Aquí vemos frutas tropicales como la papaya, la piña, el coco, la guanábana, la patilla o sandía. Esto también es muy bueno, también está en promoción. Pero eso no es nada, estamos aquí arrancando apenas de mostrarles lo que tenemos también en frutas congeladas, como lo que tiene que ver con la curuba, digamos que también está el lulo, vemos también la guanábana, la fresa, todo eso está aquí. Las especias en la parte de arriba. Este es el inicio. Yo escucho por ahí una voz, yo escucho por ahí una voz conocida. Aquí uno puede encontrarse a cualquier persona del mundo de la farándula, del espectáculo y también del humor. Fabio Zuleta. Un aplauso a los que están aquí, a Fabio Zuleta, por favor. A de Junior, qué alegría me da saludarlo. Tiempo de no verlo, oiga. Y a usted también. ¿Qué hace por aquí? Manito, yo estoy aquí en la mejor frutera de Valledupar. Fruber Fruta Fresca. Porque la verdad, he venido cinco veces y la primera vez que vine pensé que estas frutas y estas verduras eran robadas. ¿Verdad? ¿Y por qué? Por los precios. Oye, son muy, pero muy baratos. Es que usted sabe que los robados siempre los venden baratos. Es barato, es barato. Yo pensé, carajo, los dueños de estas fruteras tienen que robarse los camiones que vienen de allá del interior. ¿Para poder tirar las promociones estas? Para tirar, pero no, ellos son directamente los que la traen. No, no, y son los cultivadores también, junto a los cultivadores. Sí, son cultivadores. Pura fruta fresca, mire, vean. Fruta fresca. Lo veo al lado de la yuca. Mire, yo le voy a mostrar aquí, ojalá que no me vayan a decir en busteros, esta yuca, esta yuca, mire, blanquita. Una vez llegó un indio arhuaco, estaba en el colegio, el pelado, y le dijo la profesora al arhuaquito, a ver, arhuaquito, denme el nombre de un tubérculo, usted sabe que el tubérculo es la yuca, ñame, la malanga. Pero el arhuaquito no tenía ni idea de lo que era tubérculo, y la profesora, para ayudarlo, le dijo, mire, lo voy a ayudar. Hay un tubérculo que se pela, por dentro es blanco, y se come mucho de tarde con queso rallado. Jodá, qué más, dice el arhuaco. Ah, profe, ese es el guineito biche. Oiga, usted nos sabe una cosa. Ajá, tíremela. Yo me llevé una yuca de esta hace tres días para la casa, y no la pude cocinar. ¿Y eso por qué, hombre? Porque se derritió, y la cogió la mujer mía, ñeña, fue para sobo y para mascarilla. Oiga, es que es muy harinosa. No, es que eso, es que esa yuca... Playera. Playera. La yuca más suave que yo he comido en mi vida, está aquí en fruta fresca, de fruta, aquí en Valle del Parque. Sí, señor. Es una bendición. Esta yuca la están llevando las mujeres para sobo, para mascarilla, para depilarse. Sí. Claro, las mujeres se ponen una cataplada en meyuca abajo, y nomás hacen así besar, y se viene el greñero. Sí, de una. Oiga, qué maravilla. Hasta para eso sirve. Así que estamos invitando a Valledupar y toda la región a venir a Fruber, fruta fresca en Valledupar, que está diagonal aquí a la panadería del norte. Claro que sí. Y el teléfono, ¿cuál? ¿Quién sabe el teléfono? Ya le vamos a preguntar aquí a uno de los especialistas, uno de las personas, los anfitriones aquí, Luis Miguel Lobo. Vamos a recibirlo. Oye, Luis Miguel, saluden aquí al humorista número uno de Colombia. Un gusto de tenerte acá en Fruber, fruta fresca todo el tiempo. Bueno, ¿cómo es el teléfono, Luis Miguel Lobo, para todos los televidentes del canal CNC y la gente que nos está viendo en las redes sociales? El número es 312-88-8854 y nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Instagram como Fruber, fruta fresca, raya al piso. Y ahí haces tu pedido y haces todo de una vez. Oiga, ya estamos pasando un comercial a través de nuestro canal para que la gente esté pendiente y atento porque vamos a tener muchas sorpresas este fin de semana con Puente de Halloween. Ya me dijeron que ustedes se vienen con el Sancocho, ¿cómo se llama el Sancocho? El Sancocho Crudo. El Sancocho Crudo. Participa en todo el mes de noviembre de la rifa de los 50 Sancochos Crudos que te tenemos gratis, con gallina incluida, costilla, con todo. Hoy si no nos invitaron, don Fabio, ¿eh? Tienen Sancocho Crudo y el domingo tienen asado aquí. El domingo nos venimos madrugados. ¿Qué si nos venimos? A comer asado aquí en Fruber, fruta fresca, lo mejor de Valle de tu Parque. Vaya preparándome un chiste así con el coco, Jesús. Usted le saca todos pelos a una calavera. Aquí lo tenemos, es el maestro del humor criollo. Él es Fabio Zuleta de la dinastía. Claro, de todo el tiempo. Fui el seguidor de Fabio. Y pues ahora que nos está apoyando aquí en nuestro negocio, vamos para adelante porque esa es pura bendición lo que anda con Fabio. Bueno, ya lo sabes. Fabio, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué le vamos a decir a la gente para que se vengan de una para acá? No, a la gente, recalcarle, a la gente, decirle que en Valledupar, en pleno norte, diagonal a la panadería del norte, está Fruber, fruta fresca, una empresa nueva donde están todos los productos frescos que vienen directamente del campo. Una vez, venid para acá, para el plátano. Vengan por acá, vamos para el plátano. Ahora viene un cuento del plátano. ¿Cómo le parece? Que le saca pelos a una calavera a este señor aquí. ¿Usted sabe, Miguel? Este Luis Miguel. Luis Miguel. Vente por acá, Luis Miguel. Usted sabe, ustedes saben que esos carretilleros a las 5 de la mañana andan en la calle el plátano, la yuca, el tomate, que por cierto no dejan dormir. Ellos gritan, se cuadran en una esquina y ahí salen las mujeres a comprar, las mujeres en bata, unas hinchores y se ven hasta bonitas en la mañanita las mujeres comprando. Llegó una mujer y le dijo al carretillero, señor, ¿a cómo tiene el plátano? Dice el carretillero, a 200 pesos, señora. Llegó otra, señora, ¿a cómo tiene el plátano? A 200 pesos, señorita. Otra, ¿a cómo tiene el plátano? A 200 pesos, señora. ¿A cómo tiene el plátano? A 200 pesos, señorita. Y le preguntó una señora, señor, ¿usted cómo sabe la que es señora y la que es señorita? Dice el carretillero, eso es fácil. La señorita agarra el plátano así por la puntita, ¿a cómo tiene el plátano? Ese señorita. Y la señora dice, ¿a cómo tiene el plátano? Pues muñeca por la pitada. Bueno, entonces ya saben, fruta fresca, lo mejor de Valledupar. Aquí usted tiene para hacer en la casa salpicón de frutas, bien sano, oye, para levantar las defensas en estos momentos donde estamos la gente, mejor que está pendiente de no contagiarse del virus. La gente puede comer fruta fresca todos los días. Claro, claro. ¿Qué sirve para levantar esas defensas? Para levantar las defensas. Para levantar las defensas y para levantar todo. Una fruta fresca, una fruta, una verdura. ¿Qué recomienda Luis Miguel para eso? No, tenemos el agra, el kiwi, tenemos la nevera fit, que es el coliflor, brócoli, todas las hortalizas que se dan en nuestra tierra. Las tenemos aquí en Frube, fruta fresca. Hay frutas hasta para el azúcar, creo que... Claro, tenemos la uchuva, tenemos el yacón. El yacón, muy bueno. Óyame, qué maravilla tener y contar con frutas que incluso no son del territorio costeño. No son del territorio, no son del territorio. Frutas traídas especialmente para esta región de Colombia, que es una región calurosa. Ya lo saben, aquí pueden venirse. ¿Desde qué hora estamos abiertos? Tenemos el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y tenemos los domicilios también totalmente gratis aquí en Frube, fruta fresca. Bueno, ya lo saben que este domingo, que es Puente y todo el cuento, podrán venirse para acá desde las 9 de la mañana. Miguel Lobo, que es el hombre que prepara una salsa sabrosa, que no se baila, que se come. Va a tener un asado tremendísimo, llanera, de la propia llanera, carne asada, llanera, una sábana de carne con dos toletes de yuca. ¡Eso! Bueno, Junior, hermanito, fue un placer saludarlo, hermanito. Igualmente, hombre. Dios me lo bendiga. Y aquí en Frube, fruta fresca, donde está la mandaria de las frutas y las verduras. Bueno, denme un aplauso a Fabio Zuleta, por favor. Un aplauso. Frube, fruta fresca. ¡Frube, fruta fresca! No, 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 no.